Espérate Sí Sí, sí, sí Son... Dos Sí, no veo Uno, dos Tres Están muy lejos, eh Muy, muy lejos para disparar, ¿no? Son cuatro, eh ¿Nos habrán visto ya? Yo diría que no Están como haciendo S, eso Pero, sí, es tan raro Estamos sin cobertura ninguna, eh Ya, ya Pero bueno Malo será que nos den Vamos a ir un poco Yo voy a ir para la casa esa de tejado rosita ¿Se han parado? No, pero al menos por... Vale, lo veo, lo veo, lo veo, sí Están parando en el granero, creo ¿Cuánto hace métete a la derecha, eh? Vale, no, no, no Han avanzado Ah, vale Han avanzado Vale, se está moviendo por el granero, sí Un segundo, eh Creo que me han visto Voy por la izquierda, ya Granero, ¿no? Granero, no Casa... Casa vainilla, creo Pero creo que O han continuado O se han metido en la casa Para disparar o algo No sé No lo sé muy bien Ahora te digo Vale, estoy por la izquierda, ya Vale, veo uno Sí, por la casa Han salido Vale Están parados, eh Puedo dar a uno, eh ¿Lo pruebo? Dale, caña Ah, se han movido, justo Está yendo en dirección a la casa, eh Otra vez, de nuevo Granero Carlos Lo encontramos, eh Espera, espera, espera Que lo tengo yo aquí, eh Vale, lo veo en casa, eh Casa, casa Tiene tu dirección Sí Vuelve a la casa Lo veo Le disparo, eh Vale, me han visto Veo dos, eh Dos graneros Voy Te cubro a la izquierda, eh Cúbreme a la izquierda Te cubro a la derecha Pero muy poco, eh Tres graneros Vale Vale Vale, vale, vale Voy Voy contigo Otro granero ¿Pero dentro? Sí Voy Dos graneros Dos graneros Le dio un disparo ¿Muerto otro? Sí, sí Ya Estoy tocaísimo Vale, vale, vale Retírate, retírate Lo veo Muerto Muerto uno Me estoy curando Hay tres muertos, eh Sí, sí ¿Me estoy vendando? Aguanta Estoy mirando por ventana igual, eh Voy a hacer un giro, voy a hacer un giro Por su izquierda Lo veo ¿Está en granero? Sí, está detrás Está detrás Hay uno, hay uno fuera Que se acaba de meter dentro, creo No, ha vuelto a salir, eh Muerto, muerto Granero Hay uno fuera, hay uno fuera Otro dentro, otro dentro Se ha metido dentro Se ha metido dentro Se ha salido fuera derecha Lo veo Sí, fuera, sí Fuera izquierda Digo, fuera derecha Sí Estoy tocadísimo, eh Yo también Cúbrete Tengo granero entero Pero salgo para la derecha La última vez que lo he visto Vale Nos queda uno Ahora más con esquina Voy a hacer una vuelta Pero voy andando, eh Prácticamente voy andando, eh ¿Dónde está, tío? Lo veo ¿Dónde? ¿En granero? No me lo puedo creer, tío No tengo munición ¿Dónde está, Río? Detrás Detrás del granero Puta vida, tío No tengo munición ¿Lo ves? No ¿Dónde está, tío? No lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Le da la vuelta al granero? No lo veo Pues está por ahí, eh ¿Pero dentro o fuera? Lo he visto por fuera, tío Vale Pero Me veo a la casa vainilla Es que a lo mejor el tío Se ha ido Vale, voy a coger Munición de su cuerpo Comida o algo, eh Que me estoy a punto de morir Vale Es posible que el tío haya muerto Dentro el granero Dentro el granero Lo veo Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento que coja algo de Uf, casi me da, eh Espera, espera Que no tengo munición, Carlos, tío Aguanta ahí Espera Cúbrelo, releale o algo Haz algo Me tiene, me tiene, me tiene Me tiene casi Está en granero, eh Me meto en cachapinilla Me encierro Estoy reventado, tío ¿Dónde estás tú? Justo detrás de la Del muro de granero, tío Pero tengo que comer Porque estoy cayendo Él está adentro ¿Está adentro seguro? Sí Tú estás tirando en el suelo Y en el arbusto, ¿no? Sí, sí, sí No, no, arbusto no Justo en la pared de granero, tío Sí, sí Te veo Sí, sí, te veo Tío, te quedo Mi derecha Creo que está a mi derecha Espera, espera, espera Entonces espérate No, no está, no está, no está No está, eh, Carlos ¿Dónde coño está, tío? No es tan granero, eh, Río No había dicho que estaba dentro Sí, pero... Está muerto, ¿no? ¡Mierda! ¡Carlos! Estaba ahí, tío Detrás del puto muro, tío Agüen la hostia Lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Estaba tocadísimo ya Estaba rojo, pero, eh Me quedaba una línea, eh A punto de parpadear, tío Lo maté, lo maté Ay, bueno Estoy muy sguentando Estoy muy sguentando